Tenemos un proyecto local que se llama Yo Quiero Saber y lo pusimos acá en el medio de otros proyectos que vienen de afuera. Más que nada para contar que hay un montón de cosas que se pueden hacer con pocos recursos y con un poco de tiempo y de foco y que pueden tener mucho impacto con una idea sólida que pueda escalar rápidamente. Así que está Martín y Yamila que van a contar un poco cómo funcionó Yo Quiero Saber y además contarles que más tarde va a haber de 5 a 7 hay un montón de charlas cortas sobre proyectos locales y regionales, pero todavía faltan algunos proyectos también que vinieron de Estados Unidos y de otros lugares. Bueno, mientras configuramos esto, yo soy Martín Sislicán, soy un ser humano, me tocó ser coordinador de desarrollo de Yo Quiero Saber que es una plataforma, un juego que hicimos para las elecciones 2015 y estamos muy contentos con el resultado. Estaríamos con una situación. Bueno, les cuento, disculpen la cuestión de la presentación. Bueno, yo quiero saber, tuvo un millón de page views. Eso para mí es algo muy importante, es como un gran hito. Entonces, a partir de eso les quiero contar. Bueno, es un juego. Seguramente muchos de ustedes lo vieron. Es un juego que es, digamos, cuál es la situación a la que tratamos de llegar con esto. Tuvimos las elecciones PASO, se llaman PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. En estas elecciones había 15 candidatos a presidente. Había 13 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En total había 50.000 candidatos. ¿Cómo 50.000 candidatos? En todo el país, ¿no? Los cargos son consejero escolar, concejal, intendente o alcalde, lo llaman también. También había legislativos provinciales, legislativos nacionales, presidentes. Y parlamento del Mercosur. Ahora tenemos elecciones a parlamento del Mercosur. Bueno, en esta situación lo que pasaba en Argentina es que había gran desconocimiento de todos estos candidatos, había mucha resonancia de los dos o tres más conocidos. Y nosotros pensamos en hacer esta aplicación para resolver este problema de cómo llevar esta información a toda la gente de una forma entretenida. Eso nos pareció una cosa muy importante que queríamos solucionar. Bueno, desde enero decidimos empezar a trabajar en esto, ¿no? Tema de elecciones. Entonces empezamos a formar alianzas. El código que estamos reutilizando para la parte del juego es de la Fundación Ciudadano Inteligente de Chile. Se llama Vota Inteligente. Y además estamos reutilizando un software de MySociety de Inglaterra. ¡Bien! Que se llamó Your Next MP y ahora se llama Your Next Representative. A ver si puedo pasar con esto. Bien. Bueno, les contaba de mi primer millón. Vamos, los 15 candidatos. Vamos. Adelante. Desconocimiento, ya lo dije. Cómo ayudar a los señores a informarse. Presentamos Yo Quiero Saber y la presentamos. Esto es una persona con Yo Quiero Saber en su celular. Esa es la dirección web. Pueden acceder. La siguiente slide tiene las capturas de pantalla de cómo es la interfaz. Primero, te hace una pregunta, en este caso, si crees que el aborto debe ser legal y podés contestar que sí o que no. Si no te alcanza con el sí o el no, podés ver las más opciones. Ahí hay cuatro respuestas que tienen algunas posiciones intermedias. Y finalmente, lo que pasa luego es que te muestra las posiciones de los diferentes candidatos sobre ese tema. Entonces, te permite comparar tu posición con las de los diferentes candidatos y además ver qué es lo que dijeron cada uno de ellos sobre ese tema. Y además, a lo largo del juego, hay 17 preguntas y te va calculando un índice de afinidad con todos los diferentes candidatos. Pasamos al siguiente. Bueno, esto es como se ve el juego en escritorio, en computadoras de escritorio. Tiene algo más de funcionalidad, no es solamente el juego. También tiene otras secciones. Pasamos. Bueno, yo les quería mostrar esta slide que tiene un montón de información. Esto es lo que se llama el User Journey o el mapa de experiencia de usuario. Estos son todos los tipos de usuarios que consideramos. Estos son los voluntarios para la plataforma de datos, los voluntarios para la investigación política, los jefes de redacción y más arriba, si por favor muestran la parte de arriba, están los votantes. Y a lo largo de todo, horizontalmente, digamos, se despliega el proceso de cuál es su motivación, cuál es el punto de contacto, cuáles son los diferentes momentos en los que se encuentran con nuestro sitio y finalmente cómo queremos que se sientan después de haberse encontrado. Con nuestro sitio. Para resumir, respuestas comparadas entre candidatos, porcentaje de afinidad con cada candidato, es una aplicación dinámica e interactiva, provee un acceso fácil y rápido a la información, tiene información clara y confiable, publicamos las fuentes de todo el contenido que mostramos, además es un sitio web responsive, esto significa que se adapta a todos los dispositivos, y fue, como les contaba recién, uno de los desafíos de este proyecto fue coordinar un equipo de desarrollo distribuido. Teníamos un programador en Chile con Ciudadano Inteligente, uno o uno y medio en Inglaterra con MySociety, más un equipo de dos que contratamos acá, bueno, los diferentes zonas horarias, las diferentes formas de trabajo de cada uno, y la verdad que creo que logramos un resultado muy efectivo. Ahora, me gustaría que Yamila les cuente sobre nuestro proceso de investigación. Hola a todos, gracias por estar. El proceso de investigación tuvo dos métodos que llevamos a cabo en un equipo donde hay periodistas, politólogos, desarrolladores y 15 voluntarios de diferentes universidades que nos ayudaron a poder concretar la investigación. Los dos métodos que utilizamos para generar una aplicación con información certera, precisa y validada, la desarrollamos en un tiempo de tres meses. El primer método que utilizamos fue generar esas temáticas, poder estudiar bien qué temáticas eran importantes para la ciudadanía. Luego desarrollamos y diseñamos lo que es la estrategia de las preguntas, y luego lo que hicimos es validar esas preguntas con un equipo de expertos de diferentes organizaciones. A nosotros, ahora les voy a comentar lo que es la importancia de las alianzas, a nosotros nos apoyaron 10 organizaciones de las cuales todos dieron su valor, y en varios casos de esas organizaciones nos ayudaron con expertos para lograr validar estas preguntas. Cuando logramos generar estas preguntas, se las enviamos a todos los candidatos, alrededor de 45 candidatos y a sus jefes de campaña, a sus equipos de campaña, le enviamos las preguntas y tuvimos el 60% de estos candidatos que nos enviaron las respuestas. En paralelo, nuestro objetivo es lograr, y lo logramos, una aplicación con información y no generar vacíos en las respuestas. Entonces, en paralelo, en el método 2, desde el día 1, lo que hicimos fue con el equipo de voluntarios y de politólogos y de periodistas, fue buscar las respuestas a esas preguntas en la opinión pública, en lo que fue en declaraciones a la prensa, en lo que fue en proyectos de ley de los candidatos. Entonces generamos una herramienta que si ustedes la hacían más allá del juego, lo que es rico de yo quiero saber es la información que hay detrás. Hay información de fuentes oficiales, porque los candidatos respondieron a esas preguntas. Entonces, con estos dos métodos logramos el objetivo de una herramienta con información más allá de lo lúdico, que era nuestro objetivo principal. Y en paralelo, lo que es llegar a los medios con una alianza de medios. En 14 días llegamos a un millón de pageviews y también llegamos a más de 350 mil visitantes únicos en tan solo 14 días. Lo quiero recalcar porque nosotros somos un equipo de emprendedores digitales y cívicos que por la ayuda de estas alianzas pudimos lograr este proyecto. Y para nosotros es un logro poder generar un interactivo que en tan poco tiempo logremos estas métricas. Lo embebimos en más de 15 medios y tuvo una repercusión en menos de dos semanas de más de 250 medios que hablaron de la aplicación. Yo quiero saber, en Argentina y en Uruguay. El observador de Uruguay lo embebió también. Quiero comentarles la importancia de las alianzas, que es algo que les quiero transmitir porque tan solo a veces es una estrategia que no se suele utilizar mucho, pero también es importante no solo para un proyecto que es independiente, sino para un proyecto dentro de lo que es un medio masivo, de una estructura. Porque como saben, hoy a mi experiencia hay dos problemas en lo que es en las estructuras de medios, que por un lado es tomar la decisión de tener un equipo de interactivos, un equipo de datos. ¿Cuántos de ustedes conocen en Latinoamérica de equipos de interactivos y equipos de datos abiertos o de periodismo de datos en un medio? Son contados y creo que todos conocemos cuáles son. Es muy difícil tomar esa decisión por costos, por tiempos y por una estrategia del medio. Y por otro lado es las estructuras y las decisiones ante un proyecto. Puedo haber un proyecto, pero hay muchas decisiones dentro de una estructura grande. Y más por los costos que lleva en tiempo y forma el genero de una aplicación. Y las alianzas lo que hacen es potenciar. A nosotros nos ayudaron mucho las alianzas porque nos potenció no solo el proyecto, sino en capacidades. Cada alianza dio su valor al proyecto y eso hizo que podamos lograrlo entre todos. Y me parece que es una buena experiencia para que lo hagan los medios masivos también porque en esta cuestión de tomar la decisión o de tener que implementar un equipo de interactivos y no tener el dinero o la decisión, tal vez puedan recurrir a alianzas. Así que una de las alianzas puede dar la parte de desarrollo, otra la parte de información, que es algo que nosotros lo implementamos y nos fue muy bien. Bueno, les voy a contar lo que fue la estrategia de lanzamiento y la estrategia de medios. La estrategia la fuimos elaborando antes de lo que fue el lanzamiento. Nosotros decidimos tener una estrategia de embeber el proyecto, de insertar el proyecto en medios digitales de una forma progresiva. Nosotros no lanzamos el proyecto y lo embebieron todos de primer momento, sino lo que hicimos es elegir medios masivos en primera instancia porque necesitamos visibilidad del proyecto. Nosotros no estamos dentro de un medio conocido como para que yo quiero saber si esta aplicación sea visible. Entonces, en primera instancia lo que hicimos es visualizar qué medios masivos y que tengan un gran potencial en la Argentina y que no estén trabajando con interactivos. Al identificarlos empezamos a contactarlos y logramos una alianza con medios y lo embebieron muchos medios conocidos como Infobae, La Nación, Minuto 1, Info News, La Gaceta de Tucumán. Hicimos medios nacionales masivos y medios provinciales. Y bueno, logramos más de 15 medios que lo embeban. Y con el objetivo principal de que los medios entiendan el potencial de un interactivo. El potencial de generar no solo las visitas, sino de tener una aplicación que sea potente, con información y no solamente lúdica. Y que es mucho más fuerte que una narrativa porque imagínense que hacer yo quiero saber una narrativa sería casi una investigación. Entonces, eso fue una estrategia muy buena, el poder generar un plan con medios de forma progresiva. Perfecto. Bueno, un aplauso para Yamila, que hizo un trabajo importantísimo para este proyecto. Ahora les quiero contar brevemente qué es lo que tenemos pensado a continuación. Todo el mundo nos pregunta, bueno, y ahora qué. Bueno, vienen las elecciones de octubre. Hemos recibido solicitudes por email, por Facebook, por Twitter de agregar más preguntas. También hemos recibido solicitudes de implementar el juego en otras elecciones, en otros países. Así que estamos muy contentos por eso. Hay varios países que están interesados en, varias organizaciones que están interesadas en replicar esto. Si ustedes también lo quieren hacer, por favor, contáctennos. Igual es todo software libre, está todo disponible para que lo reutilicen. Y también tenemos las ganas de aumentar nuestra capacidad de investigación y de mejorar nuestros procesos de investigación. ¿Podrías pasarme? Bien, les pedimos que reutilicen nuestro trabajo. Tenemos una base de datos que es colaborativa y un proceso de verificación comunitario. La licencia es abierta, el software es libre. Pueden entrar a investigación, yo quiero saber, para ver la plataforma. Queremos agradecerle a todos los socios, los voy a nombrar. Taringa fue un partner de lanzamiento, también nos ayudaron con la performance. Asig nos ayudó para validar las preguntas y para difundir. Asociación de Conciencia nos ayudó a convocar voluntarios. WeMe nos ayudó con la difusión online. Acción Social de Itela nos ayudó a convocar voluntarios. Voluntarios, Hacks Labs, Banco Mundial y ICFJ nos dieron fondos para poder realizar esto. Estamos muy agradecidos. El desarrollo, bueno, My Society, Ciudadano Inteligente y Clínica Web localmente. Voluntarios, cuando este esté online, van a poder hacer clic ahí. Están todos los voluntarios, hicieron un trabajo fenomenal, muy importante para el proyecto. Y finalmente, quiero mencionar a todos los integrantes del equipo. Ahí está. Bueno, Yamila ya la conocen, yo soy Martín Cislicana y tienen mi Twitter. Agustina De Luca, que hizo la parte de investigación. Adrián Pino, de Datos Concepción. Inés Palacios, de Acción Social de Itela. Ahí tienen nuestra URL para entrar al sitio. Nuestro Twitter, por favor, síganos. Y cualquier consulta, vamos a estar acá todo el día. Muchísimas gracias. Gracias.